La Banda de Ciencias 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 Tranquilo, tranquilo Vamos nuestra banda, Cito Fuera David Vamos, vamos, Cito Vamos, vamos, nuestra banda Bien, vale Cuidado la espalda, David Sigue, sigue, Alex, sigue. Pégate, salva, David. Pégate, salva. Vale, vamos a cubrir. Apretamos el córner, no nos puede ganar. Arriba, arriba, arriba. Vale, aprieta, vale, aprieta. Vamos a estar en otro sitio. Salva. Fuera. Salva, salva. Ahí, sube. Ale, ¿te acuerdas? Salva, salva. Vamos, Ale, vamos. De cara, de cara, de cara. Vete, vete. A ver, Isis. Buenas, Isis, buenas. En los córneres, entramos, ¿vale? Vamos, campeones. Salva. Salva a tu banda, salva a tu banda. Vamos a bajar, vamos a bajar, Isis. Sigue, sigue. Estamos de golpe, vamos, salva, aprieta que llega, aprieta que llega. Salva, aprieta, aprieta. Salva, aprieta. Fuera, fuera. Eso, Isis, aprieta que nos la llevamos. ¿Qué es Isis? Vamos, vamos. Bien. Vamos, vamos. ¿Qué es Isis? ¿Qué es Isis? No, 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 no. ¡Venga, vamos! ¡Uh! ¡Vaya, aprieta, aprieta! ¡Venga, aprieta! ¡Venga, aprieta! ¡Venga, aprieta! ¡Venga, aprieta! ¡Pero, pinta, pinta! ¡Bajamos, bajamos! ¡Bajamos, bajamos! ¡Pásala! ¡Vale, vale! ¡Aranquilo! ¡Qué pasa, Kendo! ¡Que baja! ¡Vamos, Carlos! ¡Va, va! ¡Apreta, salva! ¡Apreta de tu banda! ¡Figue! ¡Sigue! ¡Suscríbete! ¡Buena! ¡Vale, eh! ¡Apreta, salva, apreta! ¡Sito, tu banda! ¡Sito, cito! ¡Sito, cito! ¡Nos vamos a nuestro año! ¡Salva! ¡Salva! ¡Equí es Manuel! ¡Abi, cuidado! ¡Salo, apreta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oscar, vamos! Alima a tope, Oscar. Vamosito, abajo, hombre. Nos hemos recuperado, nos hemos recuperado. Vale, aprecia. peina, peina dale vamos, vamos vamos, queso chino, no estamos de golpe chino, tu banda aquí chino, tu banda tapa chute 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 gu 48 however l chute chute Toma una. Oscar, ¿ciéramos o qué? ¡Vamos, encima! ¡Apreta, Oscar! ¡Apreta, Rob autocuidado! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡A ×! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Oscar! ¡Araba, acopa! ¡Vale! ¡Tapa! ¡Tapa! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Llegamos de sobra, eh, bravo! ¡Queda, queda, Oscar! ¡Cuidada! 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 ¡Se cubre! ¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Ahí, tiene! ¡Mirso! 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 ¡Adel Humanos! ¡ Esa es, esa es, bien Frank, Oscar, cuidado con lo dice un poquito más. Vamos a apelatar. Frank, ¿qué? ¿Seguimos o no? Frank, ¿o echamos una mano? La espalda. Mira a la izquierda, Frank, vamos a jugar al equipo. Edu, vamos a meter piante. Frank, los dos no, Frank los dos no. Se lo juega. Frank, ¿por dónde le va a hacer la entrada, hombre? Baja, Alejandro. Frank, le hará la entrada, pero debe estar el valor, no por el otro. Vamos, Sergio. Vale, antes. Sergio, el pase lo quiero antes, campeón. Tranquilo, vale. Va, Francisco. Francisco, va. Vale, vale. Dani con él. Bien, Gadiel. Eh, cierra centro. Vale, le damos a Gadiel que lo va a hacer. Bueno, va. Sergio, ¿te acercas o qué? ¡Bien! 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 ¡Venga, Sergio! ¡Venga, Sergio! No tenemos a nadie, ayudamos. ¡Vamos, Alejandro! ¡Venga, David! ¡Ahí va fuerte! ¡Aquí lo, David! ¡Aquí lo, David! ¡Aquí lo, Juega, Juega tú! ¡Venga, mira, David! ¡Mira, David! ¡Mira, David! ¡Abre, abre, abre la banda! ¡Busca banda, busca banda! ¡Queda él! ¡Queda él! ¡Queda él! ¡Bien! 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 ¡Ale, Ale, Ale! ¡Ale, Alejandro! ¡Gavín, vaya adelante! ¡Hale! ¡Vue de último! ¡Vale! ¡Ven, Dani! ¡Vamos tú! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Alejandro! ¡Alejandro, me deten la portería! ¡Vamos, Fran, eh! ¡Lo metemos, campeón! ¡Cártelo! ¡Eso no! ¡Que eso! ¡A ver, mira! ¡Entrame! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Aquí era igual, eh! ¡Cártelo! 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 ¡Ayme, ayme! ¡Ayme! ¡Ayme! ¡Alejandro, Alejandro! ¡Alejandro, Queda! ¡Kiko, Kiko! ¡Usted hace el paso y salimos! ¡Alejandro! ¡Bien! 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 ¡Bravo! Venga vamos atrás, la buscamos. Tranquilo. ¿Queso tuyo o queso? Vale vale, bien probado, bien probado. Llegate bien de carro. ¡Fuera! 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 ¡Arriba! Vale, cuidado eh. ¡Va! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Queso detrás! ¡Queso detrás! ¿Quió queso tuyo o queso? ¡Fuera! 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 ¡Fuera, dale! 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 ¡Cóquelo! ¡Él está suave! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Las retras! ¡Qué está haciendo! ¡Corre, dale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mir! ¡Eh, Alejandro! ¡Coque! ¡Coque! ¡Dame la fregona! ¡Vamos, apretamos! ¡Vamos, apretamos! ¡Vamos! ¡Vamos, apretamos! ¡Rápido! ¡Tenemos la promedio de la ruta! ¡Cistou! 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 ¡Vamos, a la primera! ¡Vamos, a la primera! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que buenisima! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos! ¡Vamos, Alejandro! Sergio, Sergio nos da el miedo de que nos va a entrar, vamos a romperle, vamos Sergio, que es Sergio, buenísima. ¡Alejandro! Vamos, vamos, vamos. ¡Alejandro! 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 ¡Apreta Jaime! ¡Arriba! ¡Así no, así no! ¡Gáchate! ¡Gáchate la cabeza! ¡Alejandro! 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 ¡Muy bien, David! ¡Chócame!